La Voz Radio noventa y seis punto uno FM presenta Esta tarde en la redacción donde se hace la noticia Hoy 14 de febrero inicia la cuaresma con miércoles de ceniza Esta tarde decenas de parejas consolidaron su amor a través del matrimonio en la mayoría de los municipios del estado Hoy arranca el festival del amor en la capital, los esperamos en Plaza de Armas Solicita juicio de amparo contra el segundo piso, Jorge Rada ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarle en esta tarde de miércoles 14 de febrero de 2024 Mi nombre es Claudio Montes de Oca Durante la siguiente media hora le estaré informando sobre lo más relevante de este día Antes déjenme comentarle nuestras formas de contacto Le recuerdo que puede llamarnos a través de nuestro número en cabina El número noventa y dos tres treinta y ocho noventa y ocho Se lo repito, noventa y dos tres treinta y ocho noventa y ocho También puede escribirnos a través de nuestro WhatsApp Ahí encuéntrenos al número cuatro nueve dos ciento veinticuatro ocho siete siete seis Cuatro noventa y dos ciento veinticuatro ochenta y siete setenta y seis En redes sociales puede encontrarnos en Facebook Estamos como La Voz Radio noventa y seis punto uno FM La Voz Radio Imagen Sac noventa y seis punto uno FM Y también en Facebook encuéntrenos como Imagen de Zacatecas Además, el sitio de noticias más visitado del estado www.imagensac.com.mx www.imagensac.com.mx Y en YouTube también estamos ahí Encuéntrenos como Grupo Imagen Sac Y vamos arrancando de lleno con toda la información que le tenemos preparada para usted Le comento que esta cuaresma inició con el miércoles de ceniza Al respecto, el señor obispo de la diócesis de Zacatecas Encabezó este acto del miércoles de ceniza en donde se dio inicio oficialmente a la cuaresma Hoy iniciamos con el humildísimo signo de la ceniza Que nos recuerda nuestro origen y recuerda también nuestro final ¿Quiénes somos? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la fe? Es no recuerda la ceniza La primitiva fórmula Polvo eres y en polvo te vas a convertir Así lo dice Pero también nuestra fe es grande Y sabe que Dios puede hacerlo todo nuevo Arrepiéntete Y cree en el Evangelio Y es la gran noticia del Evangelio Por eso es la buena nueva Estamos hechos para la vida La vida plena Que solamente Dios puede dar Iniciamos con ese signo de la ceniza De nuestra parte Adoramos al Señor De nuestra parte Inclinamos su signo de humildad Inclinamos su signo de humildad Inclinamos nuestra cabeza Que se nos imponga la ceniza En la cabeza Esa es la actitud principal Para poder celebrar la pascua Inclinamos su signo de humildad 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 Y el inicio del Evangelio que escuchamos Nos da la pauta Tengan cuidado De no practicar sus obras de piedad Delante de los hombres Para que los vean Que es lo que importa En la conversión Vuelve a Dios Que es lo que impide Volver a Dios Es la vanidad Es la vanagloria Es aquello Y bien Esas fueron las palabras De Sigifredo Norega Barceló Él es el obispo De la diócesis De Zacatecas En este inicio De cuaresma Vamos ahora A otra información Le comento que esta mañana Jorge Miranda Castro Presidente Municipal De la Capital Anunció que ya está Todo listo Para el arranque Del Festival del Amor Amigas, amigos Muy buenos días Nuevamente Muy contentos Y de buenas Transmitiendo Desde nuestra Plaza de Armas Evaluando Analizando Pero también revisando Que esté todo listo Disponible Para que Celebremos el amor En todas sus expresiones Desde la capital De nuestro estado Y bueno pues Hoy tenemos Día 14 de febrero La presentación estelar De Ana Bárbara Y de Majo Aguilar Hemos dispuesto Un operativo Muy intenso Bien articulado Bien coordinado Con la Guardia Nacional El Ejército Mexicano La Secretaría De Seguridad Pública Y por supuesto Las unidades De protección civil Tanto del estado Como del municipio Para que podamos disfrutar Una fiesta Como nos gustan Las y los capitalinos En familia Queremos invitarlos Para que se vengan En familia Se vengan bien abrigados Porque bueno Hoy la temperatura Está bajando En cuanto se mete el sol Y es muy importante Que se vengan Muy bien abrigados Y bueno pues A disfrutar Este bonito festival Esta primera edición Del festival Del amor a la capital Sean ustedes bienvenidos Y bueno pues Aquí nos saludamos Por la tarde Rafa Si recordarle A todos los invitados A todas las familias De la capital Que este evento Es totalmente gratuito Cuenten o no cuenten Con algún boleto El acceso Es totalmente libre Hay gente que preguntó Que o se cuestionaba Que si ya no había boletos Si usted no tiene boleto Usted va a entrar Sin mayor problema No hay ningún problema Para ello Entonces aquí van a ser Bienvenidos Recordarles Que el talento local Inicia a las 5 de la tarde Seguido a las 6.30 De Majo Aguilar Y cerramos Con la presentación estelar De Ana Bárbara Aquí los esperamos Y pues Muchas felicidades A todos En este día tan especial Desde la capital De la transformación Un abrazo Y un fuerte beso Feliz día del amor Y la amistad Bendiciones Esta mañana Decenas de parejas Consolidaron su amor Con la unión Del matrimonio Con los matrimonios Colectivos En Guadalupe En donde el alcalde Pepe Saldívar Dirigió un mensaje A todos ustedes Le da mucho gusto Ver a tantas parejas Reunidas Aquí Porque La que vamos a presenciar Ahora Es un paso importante Que ustedes van a dar No solo como personas Sino Ya como familias A partir de hoy Que celebremos Este acto Salud Con mucho gusto Y con mucho respeto A quienes me acompañan En el residuo Y quienes ya han sido Mencionados Muy especial A mi amada esposa Paulina Hernández Está acompañando En esta ocasión Con ustedes Y que también es Un ejemplo De que Hemos construido Una familia Bonita Una familia Guadalupece Que entendemos Que lo principal En una sociedad Es la familia Y agradecer también Mucho A las compañías Y compañeros Relectores De Guadalupe Así como Nuestra cítico Municipal Y también A ser testigos Presenciales De este acto Político De este acto Que les va a dar A todas Y ustedes Certeza Política Lo que vamos a celebrar El día de hoy Lo hacemos Con la conciencia Que lo más importante En una sociedad Que lo dicen Desde niños Desde que estamos En la primaria Desde que tenemos Un uso de razón Es la familia La familia Es el núcleo Básico De la sociedad Ustedes Ahora A partir de hoy A partir de esta tarde Van a formar La familia Van a formar Abuelos Van a construir Juntos Van a ser Un equipo En familia Van a ver Ahora Con la familia Que construyan Van a tener Momentos De crecimiento Van a conocer El amor Hoy 14 de febrero Desde una perspectiva Van a Comunar La tienda Que todo el mundo Llega Como un jardín Para que crezca Que sea bonito Ustedes Van a seguir Regando Esa flor Del amor Esa flor Del respeto Ese jardín Del cariño Habrá Algunos días Que Guariria Alguno de los dos O tal vez los dos No se levante Tant de buenas Pero siempre Siempre Duérmanse De buenas Siempre Que tengan Algún tema Que no se te acuerda Platiquen Respiren Con ese acuerdo Porque lo más bonito De esta vida Esta mañana Desde muy temprano Alumnos de nutrición De la Universidad Autónoma De Zacatecas Tomaron las instalaciones Del campus siglo XXI Voy a platicar un poco Desde donde se suscita El problema Y Por qué fue que decidimos Tomar Hoy El campus El problema Lo venimos Este Residiendo Todos los alumnos De nutrición Desde Que hubo la pandemia Y Este Nos hicieron cambiar De programa De inglés Nosotros antes Estábamos con Pudi Y nos hacen cambiar A un programa Inexistente Que crearon Ellos Y sin previo aviso Ni nada Entonces Desde ahí empezó Todo el problema ¿No? ¿Por qué? Porque nos hacen pagar Una cuota Extra Aparte de la inscripción Que ya Que ya ingresamos Este semestre Con semestre Para tomar esa clase Cuando se supone Que inglés Está dentro De nuestra carga De currícula De la licenciatura De nutrición Entonces ¿Por qué se nos tiene Que estar cobrando Otra cuota De inscripción Cuando ya pagamos Una Al programa Pues en este caso Como pertenecemos Enfermería ¿Por qué tenemos Que estar pagando Otra cuota? A un lado Que en el programa Hemos recibido acoso Hemos Este Por parte De los docentes Al momento De que nos hacen Los exámenes virtuales Este Hay grupos De 20 30 personas Haciendo examen Y tenemos Y tenemos Hasta 8 O más Docentes Vigilándonos O sea Realmente Decimos Pues si realmente Ellos creen Que están impartiendo Bien las clases No hay necesidad De cuidarnos Tanto Lo que estamos pidiendo Y por lo que se hizo Se hizo este paro Hemos tenido Acercamientos Con distintas autoridades Desde el 2023 Expusimos Mayo del 2023 Expusimos este problema No se nos ha resuelto Y por eso Vemos en la Penosa necesidad De tomar esto De tomar estas medidas Claro Ok Y nos comentaba Respecto Algo de la materia De inglés A que nos resumieras Un poquito En más información De la Universidad Autónoma De Zacatecas Personal académico De esta institución Denunció Violación Del contrato Colectivo Violencia de género También cometida Por parte De la Secretaria General Del Espaguas Estamos aquí Atendiendo A los muchachos Son alumnos Del programa De nutrición Algunos pasantes De servicio social Y algunos Estudiantes De otros Semestres Que pues Piden que el inglés Se les dé En forma presencial A las seis y media Acudimos Pues por el respeto Que le debemos A la comunidad Para eso estamos Para atenderlos Y para escucharlos Hemos estado aquí Desde las seis y media De la mañana Pero nos comentan Que el piego petitorio Se va a entregar Hasta las ocho Estamos aquí A la espera De que nos entreguen El piego petitorio Y bueno pues Yo creo que si Hay varios puntos Que aclarar Porque hay unas Cartulinas De manifestaciones Que yo creo que Van un poco más allá De lo que Es la problemática De los estudiantes Los estudiantes Manifiestan Que el programa Que se diseñó En línea No es adecuado Y que lo quieren De forma presencial A lo cual pues Les respondimos Que nada más Sería cuestión De comunicarnos Con las instancias Correspondientes En este caso El rector Que también Desde esa hora Está atento Para solicitarles Autorización De que cambiemos La modalidad Pero a lo que Ellos manifestaron Pues que no No se iban a retirar Hasta más tarde Que pudieran Ellos organizarse Y entregar un pliego Presitorio Aquí estamos En la disposición De escucharlos Aquí estaremos Durante esta mañana En cuanto nos entreguen El pliego Presitorio Lo analizaremos Y daremos una respuesta En la espera De que Pues como te lo comenté Ahorita a las seis y media Pues ya habíamos llegado Más o menos A un acuerdo verbal Para poderlo Pasar a un documento Y firmarlo Pero manifestaron Que no se quitarían Aún así Entonces Aquí estamos A la orden Para lo que se ofrezca Y para atender A los estudiantes Quiere decir doctor Entonces Que bloquearon Y hasta las ocho De la mañana Van a entregar El pliego Petitorio No se observa Que hay una mano Oscura En medio de lo que Vive hoy La universidad Pues mira Yo espero Que no sea así Yo creo que no Aquí están estudiantes Nada más Y que Yo a lo mejor Lo podría comentar Que es parte De la organización Del movimiento Esperemos que Eso sea Por eso aquí estamos Y aquí seguiremos Estando para Para recibir Ese pliego petitorio Y poderlos atender Yo sí les comentaba Que pues Si estaba en nuestras manos Resolverlo de inmediato Para que los estudiantes Puedan acceder Pues lo haríamos ¿Verdad? Pero dijeron que no Que querían esperar A las ocho Entonces Aquí estamos Aquí estamos Para atenderlos Y que precisamente No se Aclararle a la sociedad Que no es parte Del movimiento Del proceso natural Del emplacimiento A huelga Sino que es Una problemática De alumnos De nutrición Con la materia De inglés Tenemos El análisis De algunos estudiantes Y que A través de sus redes sociales El colectivo Sangre De mi sangre Emitió un comunicado De prensa En el que dice Lo siguiente Y cito El colectivo Sangre De mi sangre Zacatecas Exige a las autoridades El dejar La simulación Y la falta De respuestas Además De que se resuelvan De manera clara Y concreta Las exigencias De las familias De personas Desaparecidas Principalmente El reconocimiento De la brigada De búsqueda Esto es Lo que menciona Este Este comunicado Esta postura Oficial De el colectivo Sangre De mi sangre Que como ustedes Recordarán Pues es un colectivo Que tiene Bastante presencia En la entidad No solamente En el estado Sino también En todo el país Los colectivos En donde se Se tejen Algunas Mantas Con Con hilos rojos Simulando la sangre De las personas Desaparecidas Y por supuesto También El recuerdo De mantener A esas personas En la lucha Y en la búsqueda Constante Por encontrar A sus seres Queridos Esperemos que las autoridades Atiendan A este Llamado Y en otra Información Le comento También que Quien también Puso en sus redes Sociales Para dar a conocer Un tema De juicio De amparo Contra el segundo Piso Fue el abogado Jorge Rada Él dice También voy a leer Textualmente Lo que dice Su Comunicado Existe una Violación Evidente Al principio De vinculación Del gasto Público En Zacatecas Al destinar Los diputados Locales Casi cuatro mil Millones de pesos El principio De vinculación Del gasto Público Es una garantía Constitucional Frente a las Arbitridades De la administración Y gasto De los recursos Públicos La clase Política En Zacatecas Gobierno Y diputados Tiene la obligación De destinar Los recursos Públicos Primordialmente Para necesidades De interés Social Respecto A otros Gastos De naturaleza Superflua Prescindible O innecesaria Como lo es El segundo Piso Los diputados Conocen El adeudo De trescientos Veinticinco Millones De pesos Solo De aguinaldos De dos mil Veintiuno Y dos mil Veintidós Pues el director Compareció Ante ese poder Con la información Sin embargo Los diputados Únicamente Aprobaron Para el ejercicio Fiscal Dos mil Veinticuatro Ciento cincuenta Millones De pesos Para el fortalecimiento Del sistema De pensiones El ISTEZAC Esperemos Que se conceda La suspensión Provisional Y definitiva Para obligar Al estado Y al congreso A que modifiquen El presupuesto Y asignen Una partida especial Suficiente De saneamiento Pues el artículo Ciento veintiocho De la ley Del ISTEZAC Considera Al poder ejecutivo Como el responsable De dichos Adeudos Así lo menciona Este texto Que publicó El licenciado El abogado Jorge Rada Vámonos ahora A noticias De Fresnillo Le comento Que también Se llevaron a cabo Los matrimonios Colectivos Allá En el Mineral En donde más De cincuenta y dos Parejas Se unieron En matrimonio legal Unimos Para celebrar El matrimonio De cincuenta y dos Parejas Que le dan Certeza jurídica A sus hijos Y a sus nietos Es preferible Dejarles un documento Para que no dejemos De la incertidumbre Una vez que están De acuerdo Con los datos Asentados En su documento legal O acta De matrimonio Vamos a dar inicio Sabedores De que el matrimonio Es la unión De dos seres humanos Para realizar La vida en común Por bien común De la pareja De la familia Y de la sociedad Los invito A que nos pongamos De pie Para que la señora Presidenta Haga El acto solemne Vamos a invitarlos A que nos descubramos La cabeza Para hacer el acto solemne Como quedamos La pareja número uno Y la pareja número dos Y la señora Presidenta Hace el acto solemne Y seguimos con el discurso Si nos hace el favor Muchas gracias Muy buenos días A todos Y como autoridad municipal Le pregunto A la pareja número uno ¿Acepta A la persona Que tiene de la mano Como su legítima esposa? A la pareja número dos Le pregunto ¿Acepta A la persona Que tiene de la mano Como su legítimo esposo? Una vez Dado su consentimiento Y sentido de voluntad Quedan ustedes Legalmente constituidos Y unidos En legítimo matrimonio Ante las leyes Del estado libre Y soberano Del estado de Zacatecas A lo cual Si son gustosos Invitamos a los novios Que sellen Este bonito Y bendecido matrimonio Con un beso Les damos un fuerte aplauso Por favor Y con un gran Los novios Muchísimas felicidades A todos Gracias Todos Un beso Porque van a salir En Televisa A ver Con un fuerte aplauso Que se escuchen Que son felices Que se van a mantener Para toda la vida Bien Con esta información Nos damos una breve pausa No se vaya Porque regresamos Con más 96.1 FM La redacción Continuamos La voz de Zacatecas 96.1 FM Infórmate desde las 7 de la mañana En el Run Run El acontecer de Zacatecas Está aquí Está aquí De lunes a viernes Por el 96.1 FM La voz Se oye y se ve Entra a nuestro sitio www.imagensac.com.mx Somos la voz Somos la voz Se oye y se ve El centinela del pueblo El periódico más leído en el estado Con la información precisa De lo acontecido en el campo policiaco Y de los temas que están dando De qué hablar El centinela del pueblo Patrocinador oficial de la voz Patrocinador oficial de la voz 96.1 FM Va de nuez Sin aumento otra vez En este 2024 El Ayuntamiento de Zacatecas Te invita a pagar el predial sin aumentos Además si pagas en el primer trimestre Tendrás los siguientes descuentos 25% en enero 15% en febrero 10% en marzo Te esperamos de 8 de la mañana A 4 de la tarde En la presidencia municipal O puedes realizar tu pago en línea Zacatecas Capital de la transformación La voz 96.1 FM Índices financieros Este es el comportamiento De los indicadores financieros De la jornada de este día El mercado de valores De nuestro país Tuvo actividad con ganancia De 341 puntos Para ubicar el índice De precios y cotizaciones En las 57.248 unidades En los Estados Unidos El principal indicador Es la OJON Con 151 puntos de ganancia Ubica la actividad En las 38.424 unidades En lo que corresponde A la paridad En el tipo de cambio Hoy el dólar A la compra En 16.27 Y se vende En 17 pesos Con 45 centavos Mientras que el euro Lo tenemos a la compra En 17.59 Y se vende En 18 pesos Con 66 centavos En la variable De la economía La tasa de referencia La TIE Permanece en 11.49% Los certificados De la tesorería En 11.05% Las reservas Rediveles De 213.176 millones De dólares La inflación Dice Banco de México La tenemos En 4.88% Y las unidades De inversión Ya están en 8.0921 Para el mercado De los metales El día de hoy La onza de oro Se vende en 34.975 pesos Y la onza de plata Sofrecer público En 505 pesos Con información De Víctor Galicia La voz 96.1 Cinco de la tarde Con 32 minutos Muchas gracias Por continuar Con nosotros Aquí en la redacción Donde se hace La noticia Y vamos Directamente Con más información Allá también De Fresnillo Comprometidos Con la salud De los trabajadores Del gobierno local Se realizará La jornada Febrero Mes de la salud Del hombre En la que se realizarán Pruebas de antígeno Prostático Diabetes E hipertensión Los próximos días 19, 20 Y 21 De este mes La jornada Se realiza En coordinación Con el SUTSEMOV Y el ISTE Es importante Aclarar Que este Programa Va dirigido A los trabajadores Más juveniles Del municipio Que tengan Entre 40 Y 45 años Que Si tienen Antecedentes De alguna Familia De línea Directa De cáncer De próstata O de hiperplasia Prostática Benigna Si cumplen Con los criterios Que se hará Esta prueba Es un planizaje En el cual Ellos van a Saber Si tienen Alguna Predisposición Para Para Desarrollar Esta patología También vamos a hacer Bueno Pues obviamente Las intervenciones Generales Detección Oportuna De diabetes Hipertensión Y algunas Pláticas Y asesoramiento En cuanto a Rehabilitación Familiar Agradecemos Agradecemos Las palabras De la doctora Tania Muchas gracias Por esta buena Disposición Del Issste Y cedemos la palabra Para que complete Esta información El líder sindical De Xochemón Don Cristino Osvaldo De León Vinales Gracias Buenos días Agradecer a La presidenta Municipal El apoyo Para estos A la doctora Tania Rosa Y Cela Barrón Por Estos apoyos Que de verdad Son buenos Para la Baza Trabajadora Ya la doctora Abundó en el tema Yo creo que Vamos a estar Los días Diecinueve Veinti Veintiuno De este mes Aquí en el edificio Del ayuntamiento Con el apoyo De la doctora De la doctora Presidenta Municipal Vamos a recorrer Lo que vienen siendo Los departamentos Rastro Municipal Para visitar Lines El departamento Del interlumbrado Público Lo vamos a estar Haciendo En áreas De trabajo De aquí Del municipio Y pues Nada más Me queda Pues agradecer A la doctora A la presidenta Municipal El apoyo A este sindicato De los trabajadores Y pues decirles Que Que de verdad Es ver Por la salud De los trabajadores Del municipio Gracias Muchísimas gracias Tenemos ahora La palabra Al señor Francisco Férez Osorio Gerente general Y tercera generación Del circo Azteca Buenos días Gracias Yo pertenezco A una gran Minasidad Del municipio De circo Y en México En la ciudad de México Y continuamos Con más información De Fresnillo La alcaldesa Rita Quiñones Invitó a todos Los jóvenes Que prescriban Vox A participar En la convocatoria Estatal Para seleccionar A representantes Locales Para el torneo Verde y oro En la ciudad De México Los interesados Deberán acudir Este 17 de febrero Al Carbox En punto De mediodía Para el evento De eliminatoria Nosotros Haremos lo propio Para poder generar La difusión Que se enteren Y sobre todo De esa parte De interés Para poder acudir Nuevamente Fresnillo Pues Que ha sido Característica Desde hace 5 años En este gobierno Municipal Ser la De eventos De trascendencia Nacional Internacional Estatal Ese catálogo Fresnillo Como La sede O la Capital Estatal Del deporte En esta ocasión Pues no es de excepción Reconozco mucho El trabajo Del director Del deporte Que siempre está ahí Presente Podiendo Cuadrubar Con las diretes Para poder hacer Que las cosas sucedan En nuestro presnillo Pero pues bueno Yo les mencionaba Hace un inicio Y les he mencionado Siempre Estas actividades No se pueden generar Si no es A base De un gran trabajo En equipo De ver Como si Siempre vamos Encontramos a personas Que nos van a dar El común o todo lo malo De algún evento O todo lo malo De las circunstancias De las situaciones O todo lo que no se puede hacer Siempre va a haber personas Que nos van a estar Resaltando De instancias De instancias De ya muy alto nivel En cuanto al box Y que la única manera Los niños Que hoy son jóvenes Han han dado la intención De querer ser mejores Y descartar Le comento también Que el gobernador Del estado David Monreal Ávila Hizo entrega De medios de pago Del programa Por una mejor vivienda En el municipio De Pinos Identificando La población Objetivo del programa Y este es el resultado ¿Sí? Entonces Recuerden Que todos los programas Son gratuitos Que nadie tiene Por qué pedirles Nada de su apoyo Ni que lleguen Y les digan Ah Me tienes que dar Parte de tu apoyo Porque por mí Te incorporaron Al programa Mentira ¿Sí? Recuérdenlo Y eviten caer En cualquier tipo De fraude Y ayúdenos A difundir Esta información Con sus vecinos Apoyos que están Destinados Para este En el estado De Zacatecas Y ya tenemos Nuestro padrón De personas Beneficiales Así es que Si alguien llega A querer Sorprender A sus vecinos Diciéndole Apúntate conmigo Porque yo te voy A anotar En la lista De los que siguen Es mentira ¿Sí? Entonces Para que nos ayuden A difundir Esta información Y evitemos Que algunos vecinos O ustedes mismos Puedan caer En algún tipo De fraude ¿De acuerdo? Por ahí En el proceso Del programa Es algo Inusual Porque a lo mejor No todos los programas Dan un seguimiento Nosotros no concluimos Con entregar En concreto Más cercanitas Con la finalidad De poderles acercar Mayores herramientas E información Posibles En beneficio De que ustedes Se apliquen De mejor manera Su apoyo ¿Sí? Vamos a estar Brindando información Desde cómo Contratar a un albañil A un herrero Cómo pagarles Si tenemos que dar Anticipos o no Cómo generar Las compras Colectivas Para que los precios De los materiales Disminuyan Y esto nos permita Que nos alcance Para más Que generemos Un proceso De organización De autoconstrucción Con sus comunidades Que se organicen Que mercadeen precios Esto para generar Un abanico De opciones ¿Sí? Que les permita Tomar una mejor decisión De a quién contratar Y dónde comprar Porque no es lo mismo Ir y comprar Un bulto de cemento A que se organicen Y compren Con esta información Llegamos al final De este bloque Informativo Le invitamos a continuar Con la programación De La Voz Radio 96.1 FM Que tenga usted Muy buena tarde Y feliz San Valentín La Voz Radio 96.1 FM Presentó Desde Calzada Revolución Mexicana Número 24 Guadalupe Zacatecas ¿Sabías que? El Museo Manuel Felguérez Alberga la colección Más grande De arte abstracto Nacional Que existe La Voz de la Cultura La Voz 96.1 FM Se oye y se ve En el pez En el pez Defendemos los derechos humanos Como el derecho a la vida A la educación A la salud Y a la libertad En el pez Amamos Y protegemos A la familia Luchamos por empleos Dignos Para que nuestra gente No tenga que emigrar Buscamos la paz Y la reconciliación La unidad Y el reencuentro De las y los zacatecanos Sé parte de una nueva clase política El pez te escucha Súmate al partido Encuentro Solidario Zacatecas Con los votos De los diputados Y senadores Del partido verde Se logró la mayoría Para aprobar La reforma constitucional Que garantiza Que los programas sociales Del presidente López Obrador Sean un derecho permanente Y año tras año Los diputados del verde Votan para otorgar recursos Para la pensión universal De adultos mayores El apoyo al programa Jóvenes construyendo el futuro Las becas bienestar Para todas las familias Con hijos en educación básica Y la beca universal Para estudiantes de preparatoria La 4T también es verde Partido verde Eres proveedora activa En el Registro Nacional De Proveedores del INE ¿Verdad? Sí ¿Y ya refrendaste tu registro? No Recuerda que tienes Hasta el 29 de febrero Para realizarlo Solo necesitas Tu firma electrónica Activa y vigente ¿Y dónde lo hago? Hazlo en rnp.ine.mx Si no lo haces Se cancelará tu registro Y no podrás prestar Bienes y servicios En las elecciones del 2024 Ay no Ahorita vengo Voy a refrendar mi registro INE Comprar tu voto A cambio de dinero O despensas Condicionarte A los programas sociales Recoger O retener Tu credencial Para votar Son delitos No los permitas Cero tolerancia A los delitos Electorales federales Denúncialos a la FICEL Al 800-833-7233 Y fisenet.fgr.org.mx Fiscalía General de la República Asela a test.fmx Ziumetar Estrada Fiscalía General de la República ografía PalomaCanal Venaculoh Fiscalía General de la República El, el, el el, el 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 Oh, yeah Hoy te he visto con tus libros caminando Tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que admirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala me dime que sí